¿Qué onda? ¿Cómo están? Oigan, no tienen ni idea de cuánto yo tenía mucho tiempo intentando hacer esto Yo en mi cabeza, cada vez que iba al supermercado, veía tantas marcas, tantos sabores diferentes, tantos nombres diferentes Y siempre salía súper confundido y decía yo, no, 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 es que necesito saber cuál es el más bueno de todos Entonces siempre terminé comprando y nunca los me puse como que a compararlos Entonces el día de hoy dije ya basta, es momento de saber qué marca de esas, de las que vemos en el supermercado Es la más buena para hacer un clásico pastel de vainilla Aquí tenemos todas las marcas, vamos a analizar cada una También aquí están los precios, vamos a analizar las formas, los tamaños, las consistencias Y al final voy a tener aquí al equipo de mis pastelitos, al mis pastelitos team Porque con los ojos cerrados van a probar cada uno de los pasteles así como le hace el Guzzi Me amigo el Guzzi que me dio el tip que se tapa los ojos y así no sabe cuál está probando Y al final pues ellos van a decidir cuál es el que se les hace más bueno O qué marca del supermercado hace el pastel de vainilla más delicioso Así que si quieres saber, quédate viendo este video Ok, primero analicemos un poco el precio De hecho esto depende mucho del supermercado al que tú vayas, ¿no? O sea, es un aproximado O sea, la neta casi todos cuestan lo mismo, es muy poquita la diferencia Entonces a lo que analizamos por aquí nos damos cuenta que esta, la Pillsbury Yellow Que si se fijan, yo decía, porque cuando vimos que salió este, la neta se ve mucho más amarillo que todos los demás Miren, chequen, es el más amarillito Yo creo que es porque hay que tener un poquito de colorante Es lo que me imagino porque si se ve como muy amarillito Y este, se fijan, cuesta 34 pesos Es el que sale, es el que cuesta más barato Y la más cara es esta que está por aquí Es la de Duncan Hines French Vainilla Deliciously Moist Cake Mix Algo que les quiero decir sobre esta Es que yo recuerdo que a mi mamá, a mi mamá le gustaba mucho la marca Duncan Hines Siempre que me decía, ¿cuándo vas a ir al super? La harina de pastel que debes de comprar es la de Duncan Hines Es la que se me hace a mí que está más buena Y ese era el gusto de mi mamá, ok Pero ahorita vamos a ver, pues con los ojos cerrados, a ver qué dice el público de cuando lo pruebe Yo la verdad que siempre estaba en Tiberi Crocker, Duncan Hines, como que a mí me la llevaba, no sé a por cuál decidirme Ya ven que utilizan mucho la marca como que French Vainilla Como que vainilla francesa Curiosamente la que está más elevada en precio es porque tiene esa etiqueta de que es vainilla francesa Es un tipo de hacer pasteles y como que es de los que más les gusta a toda la gente Como que es muy famosa esa manera de hacer el pastel Y es un sabor peculiar de vainilla francesa Y por eso cuando tiene ese sello es como que, mmm, va a estar bien bueno, cómpralo Y después si analizamos la pancita de todos los pasteles O sea, todos fueron horneados en el mismo molde, ¿no? Pero chequense, vean, aquí hay una pancita, aquí tienen bastante pancita Y curiosamente los de Duncan casi no tienen pancita Chequen, como que ese se fue para el fondo Y esta pero súper poquito a diferencia de esta Y también algo que me di cuenta es que, o sea, el que ves de lejos y dices Ah, ese se ve más bonito Es este, el de Berry Crocker Porque véanlo, como que siento que es el que tiene como que el inflado perfecto El color perfecto O sea que a primera vista este pareciera que es como de los más atractivos También otro dato curioso es que nos dimos cuenta que al hornear estos de Duncan Fueron los que se inflaron muchísimo más O sea, vean este a diferencia de este O sea, y nos quedaba como que súper más aguadito En especial este nos fue el más aguadito De hecho, si se fijan como que se empezó a romper por acá De lo aguadito que quedaba este de Duncan Que es, yo creo que es porque de Bottle Golden O sea, porque es como de mantequilla Entonces creo que por eso está muy suavecito Pero si analizamos Como este no tiene pancita Se sube hasta arriba Entonces hay veces que la pancita El que un pastel tenga mucha pancita No es como que el mejor indicador Porque de todas maneras la verdad A veces para emparejar un pastel Que vamos a hacer un pastel con dos bizcochos Pues la pancita la tienes que retirar Entonces ese pastel terminas desperdiciándolo O haciendo kpop O haciendo otra cosa Pero eso se me hizo padre de las Duncan Pero algo que está en contra De los pasteles que están demasiado suaves Como en el caso de este que les decía que fue el que me pareció El de Bottle Golden de Duncan Como que está muy aguado Cuando tú quieres hacer un pastel como mucho más grande Como que con el peso Está tan aguado el pastel Que con el peso se te va a derrumbar O sea, lo más probable es que ese pastel termine dadeado O que no te aguante una decoración O sea, ese pastel si luego le pones fondant arriba Corre mucho riesgo Entonces hay que ir viendo unas por otras Depende de qué pastel vayas a hacer Ahorita ya voy a partirlos todos Y ustedes me van a ayudar a ir descubriendo Cuál es el que queda más firme y cuál es el que queda más Entonces como que se desmorona Ok, empiezo con este que es como súper clásico Siempre te lo encuentras en el súper este Dice súper moist Algo que deben de saber cuando una marca dice súper moist Es que es súper húmedo Eso es lo que quiere decir Por eso estas marcas siempre están como muy humedecitas Así grasositas, deliciositas Cuando tenga ese toque es porque va a estar así Y este yo lo siento firme La verdad es que con este si pudieras hacer como que Un pastel que sí te aguantaría un poquito más A diferencia de otro más aguado Miren, chequen Siempre van a estar más suaves Los del súper siempre están un poco más suaves Pero unos están más suaves que otros Así que en ese me parece muy bien Lo voy a partir para que vean cómo se ve este Y trae la etiqueta de vainilla francesa Miren, chequen cómo se ve Se ve bonito, me parece Ahorita vamos a ver qué tal saben Ok, aquí está nuestro jurado el día de hoy Aurora, Memo y Abby Aurora no está en plan mala, ¿eh? Ella el día de hoy no va a ser mala Va a ser una persona coherente en lo que dice Razonable Ok, bueno, ya vamos a empezar Sale, déjame Está bien rico Está bien suavecito, está húmedo Yo creo que sí le voy a poner un 10 Oh my God Memo Está muy rico Este, siento que este está súper moist Yo siento que sabe un poquito naranja o algo así Pero 9.5 Yo creo que sabe más bien mucho a vainilla Ahí pleito, ahora sí pleito Le entra el jurado calificado La bruna siempre quiere pelear No, no, no A mí A mí también me supo mucho naranja O naranjita Pero se me hizo rico Pero se me hizo muy aguadito Además, yo lo voy a tener mucho Oh my God No Ahora este que también es de Betty Crocker Súper moist, o sea que también está húmedo Y que dice golden vainilla Vamos a ver, la neta se ve muy parecido Ese es el que dijimos que se ve más bonito O sea, ante los ojos, como que el que tiene mejor aspecto Ay, la neta se ve súper igual al otro Muy, muy igual Lo único que lo diferencia es que dice que cuesta es golden vainilla De ser como una vainilla, como otro saborcito Vamos a ver qué dice la gente Porque este, si se fijan, cuesta más Ya encontramos una diferencia Este está más esponjoso Ahora sí, ya veamos qué dicen acerca del sabor Está un poco de suave Como que se desmorona mucho Está como que batallo para tragarme No se me pega 9.7 Creo que es promedio Creo que es un pastel promedio Ni tan bueno, ni tan malo No, no Uno de piñata está malo Este está mejor que uno de piñata Pues por eso también le doy un 7 7 A mí se me hizo suavecito Esponjocito Como que la consistencia está rica Pero el sabor no está tan rico Yo le voy a dar un 7 La habito influenciada por sus humedarios Ok, ahora sí sigue el que no tiene pancita Y que es el que tiene el precio más elevadillo El que es French vainilla deliciously moist cake mix Ya estoy hecha bolas de tantas Como que tantas frases que le ponen Este se siente mucho más suave Sí se siente más suave, la verdad Ok, podemos ver la diferencia Uy, sí se siente súper suavecito Oigan Ay, se ve bien rico Sí se ve bien rico Porque sí está muy muy suavecito Como que se le siente mucho el aceitito Esos son los que saben más buenos, la verdad Veamos qué dice la gente acerca del sabor de este Ok, está esponjocito Se siente bien En la mano Pero pues no, para eso Aurora, ¿qué piensas? Pues está suavecito Tiene buena consistencia Está bueno Tiene un sabor raro No lo voy a identificar qué es Le voy a poner un 8 Sí, la consistencia está bien Está como que aguadito Como debe estar un pastel Pero sí sabe algo diferente Yo vi las cajas y una cosa era blanca Como que betún en pastel Eso existe No ¿Tú es tonto? No Bueno, entonces no soy buen juez para esto Pero ¿Cuánto le das? Un 6 también ¿Por qué tan bien? ¿Por qué tan bien? No Pero aquí ya Ahorita ves que me hice bien esponjocita y todo Y pensé que iba a estar bien rico Pero no No es que esté mal Simplemente tiene un sabor extraño Como dice Aurora No sé Como le chita No sabe ni a mantequilla ni a vainilla Se ve un 8 Un 8 Ok Ok, y ahora vamos con el que es como de mantequilla Butter golden O sea, mantequilla dorada En mi mente yo dijera que este va a estar un poquito más amarillito Por lo que dice Pero lo que logro ver es que pues no tiene pancita Y que les digo que está muy Muy frágil Muy Pero una cosa así de que muy 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 frágil Pero la verdad es que los que están así Sí siempre terminan siendo Siempre terminan estando muy ricos Ese es súper firme Y vean, vean Vean la diferencia Ok, pues entonces de este Vamos viendo qué tal el sabor Porque pues también los de mantequilla Pues se supone que son como que los que están muy muy ricos A ver, Aurora, ¿qué sentiste? Al tocarlo Sentí paz Está muy rico Está bien suavecito Más o menos húmedo Me gustó más ¿Cuánto le das? Le voy a poner un 9 Memo Está muy rico Está muy esponjoso Pero ya se acabó Queda poquito Pero... La dieta Ah, sí, perdón Porque rompí la dieta Gracias, Gris Sí, yo le pongo un 9 Pues a mí también me gustó mucho Se me hizo bien rico Sabe bien rico Está esponjoso No sé Es un pastel muy rico Yo también le doy un 9 Ok, o sea, le dan un 9 Porque no es perfecto Pero está muy bueno Ajá Esa es un... Porque los 3 le pusieron 9 Ahora nos vamos con otra marca Que es 3 estrellas Que de hecho esta marca vende muchas otras cosas más La verdad, nunca he probado un pastel Con harina de 3 estrellas Vamos viendo qué tal Lo que logro ver es que Está muchísimo más firme O sea, otro nivel de más firme que los demás Con este a lo mejor sí te aguanta un poquito más Una decoración muy acá Sí, súper firme La neta, súper, súper firme De verdad, no tiene ni idea de lo muy No se mueve nada Miren, y chequen Si lo comparamos con los otros Que son también estilo vainilla francesa Es este que está acá Y este Y chequen la diferencia O sea, este está muy aguadito También aguadito Y este no está aguadito O sea, que este sí está firme Pero pues bueno Vamos viendo qué dice el team de mis pastelitos De este sabor de la 3 estrellas Porque sí está firme Pues está bueno Está como que Como una esponja cuando aplastas y se regresa Se siente firme Está rico Le doy un 8 Está bien Pero sí se siente algo seco ¿Cuánto le das? 6 Ahora el memo es No, nada Yo soy la brona ¿Avi? A mí también se me hizo rico Pero no, súper rico Ah, ok Le doy un 7 Ok, y ahora vamos con la de Pillsbury La marca que les digo que venden En tiendas de materias Y más para repostería Venden infinidad de sabores De consistencias De estilos De para cupcakes O sea, esta marca sí La neta es súper famosa En ese mundo De las que hacen pasteles Es el Yellow Premium Cake Así es como dice Logramos ver que está muy Yellow Pero mucho O sea, hasta me causa un conflicto el decir Ay, no sé No sé cómo explicarles Fíjense que los que venden en las otras tiendas No se ven así De amarillos Este en especial Porque dice Yellow Esta marca Sí lo siento firme La verdad no lo siento tan suave Si se me hace como firme Sí te aguantaría Un decoradillo así muy acá Veamos qué dicen Del sabor de este de Pillsbury Este sí me supo Como que un toque naranjita Está más o menos Está un poquito húmedo Le doy un 8 Sí, de consistencia Creo que está bien Pero el sabor Le doy un 7 Pero yo creo que es muy buen pastel No, 8 No, 7 ¿7 o 8? 7 ¿Dijiste que es un buen pastel? ¿8? Para mí un buen pastel es 7 Me conformo con poco Aurora Memo Ok, ya, Bavi Yo le pongo un 7 también No me gustó tanto Ahora vamos con el último Es de la marca Pronto Que la marca Pronto vende Muchísimas otras cosas más Yo no sabía que vendía también Harinas para pastel Cabe recalcar que la verdad Este es el más duro de todos Es el mucho más Chequen Ok, vamos a partirlo Este dice que es un clásico Pastel de vainilla Sabor Vainilla Así nomás ¿Qué es lo que nos dice? Sí, se siente muy Pero así muy, muy firme Como pueden ver Chequense No, hombre Si quieres Yo creo que ese sí aplica Para fondant Oigan Oigan Y la conclusión A la que llegué Es que si tu caja Dice super moist Quiere decir que sí Neta Así va a estar húmedo Y por eso están más aguados Porque casualmente Los que no decían super moist Eran los que estaban así Super firmes Ahora sí ya Veamos qué piensan Acerca de este De pronto Pues si está bien seco Pero se siente bien firme Como para hacer un pastel De 5 pisos No se me hace tan bueno Está normal Le doy un 7 Ok, o sea Si quieres hacer un pastel De varios pisos Te funciona Porque pues no está malo Ok, pero le das un 7 Muy bien Este es un pastel de piñata Este sí no Entonces no te gustó No, la verdad no Y además Se siente muy duro De las orillas Ok ¿Cuánto le das? Un 4 Ay, Dios Soy la aurora A mí también se me hizo Muy durito Y también el sabor No está tan rico Yo creo que le doy Un 5 Opina A ver Aparte como que Queda un sabor amargo Después ya que te lo comiste Mira, todos los demás Me los quería acabar Y este ya no Le puedo dar un 6 Ok, le das un 6 Entonces, pero la ventaja De este es que te sirve Porque te va a aguantar Una decoración Nos hubieras dado Los números de Wars Ya sé No íbamos a saber Qué damos Ok Ok, el que más les gustó Por punto 5 Por punto 5 Ganó por el punto 5 Del memo Es este El del French Vainilla Este El de Berry Crocker Ajá, el más sencillo El que es súper clásico Y curiosamente es el más sencillo Pero El que también ahí Le está pegando el tiro Es este El de Butter Golden Es el que la Abby Porque se les hacía muy suave Y ese es el porque Tiene mantequilla Pues así Está muy aguadito Pero les dije Los más obesos Son los más buenos Y el que menos les gustó El que menos 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 Es ese Abby Pásame el último Todos dicen que Ya lo sospechaba Ya lo sospechaban Pero sí A veces es una ventaja Esa cuando vas a decorar Un pastel súper Acá decorado Pero pues fue el que menos les gustó Pobrecitos ¿Qué piensan? Y el que pensaron ustedes Que iba a ser el más bueno Porque es el más caro Es este, ¿no? Es el más caro Ese es el más carillo Yo no pensé nada Tú no sabías Lo que tú no sabías El que tenía el sabor extraño Que todos consideran Que tenía un sabor extraño Era este Ese saborcillo Es el que a veces tienen Las cajitas de pastel Que dicen Ah, está de caja de súper Es como ese saborcillo ¿Verdad? Coincidí en que ese era Yo pensaba que este iba a ser El más rico ¿Este? ¿Por qué? Porque se veía más bonito allá Ah, porque era Ajá Es el que tenía mejor vista Es que aquí depende también De gusto Aparte de lo que tú estés buscando Pues de lo que quieras ¿Algo más de qué opinas? Pues que lo que importa Es el interior Entonces Porque lo de afuera Pues que lo fue Sí, porque Si tú las ves todas ¿Cuál compras? La neta Yo este compraría ¿Sí comprarías este? Ah, pero ya lo viste Como salió Pero en la caja Así ves la caja Si ves la caja Pues la estoy viendo al revés Pero Yo compraría esta Porque es de chocolate Pero o sea Bien cura Porque el avi compraría ese Pero tiene chocolate En betún O sea Ladrina no te va a vender el betún Me encanta el chocolate Sí, se ve rico Este yo también Yo la verdad Yo sí compraría Yo estaría entre estos dos Estos dos Yo compraría este Es el más sencillo Pues sí Es que yo no sé nada Yo no sé nada Ok, entonces Conclusión Estas fueron Este fue el favorito Pero también Este fue uno de los favoritos La neta Se me hace curioso Que al fin de cuentas Fueron las marcas Que son competencia Pero la verdad Es que como que La mercadotecnia Así sirve Porque luego Si te dan ganas De comprar este Nomás por el chocolatito Pero la conclusión También fue que Este está muy suave Pero muy rico Y está más firme Y también está rico Entonces pues aquí Ya es de gustos Ve y pruébalos A ver tú Qué piensas Si te gusta Que ponga Prueba de fuego Así como estas Cajas de harina Para pastel Regálame un me gusta A este video Coméntame aquí abajito Qué otras marcas O qué otras cosas Quieres que también ponga A prueba de fuego Esto fue todo Ya sabes que yo me llamo Gris Y nos vemos en el próximo video Bye Chau 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 ¡Suscríbete!